Viera nació el 7 de marzo de 1983 en Florida, Uruguay. Su estatura es de 1,85 metros y su peso de 82 kilogramos. Ha militado en el Nacional Uruguayo hasta el año 2005, en el Villarreal de España entre 2005 y 2009, luego pasó al AEL Arisa de Grecia hasta el 2010 y desde el 2011 es juniorista. Mauricio Alejandro Molina nació el 30 de abril de 1980 en Medellín, Colombia. 1,76 es su estatura y pesa 66 kilogramos. Comenzó en el Envigado en el año 98, pasó por Independiente Santa Fe, primer paso por Medellín hasta el 2003, pasó al Morelia Mexicano, al Al Ain de Emiratos Árabes, volvió al Medellín, de allí al San Lorenzo Argentino, al Olimpia del Paraguay, al Sven Cerda de Serbia, al Santos de Brasil, al Seung Jam de Corea y su penúltimo club fue el FC Seúl, también coreano, entre 2011 y 2015. Finalmente, su carrera se desarrolla otra vez en el Independiente Medellín desde el inicio de 2016.